Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición más de Consulta Abierta, arrancamos ya temporada en este mes de octubre y lo vamos a hacer además por todo lo alto, con muchísimas novedades para el municipio. Les invito a que se queden para que las descubran, porque hoy nos visitan dos importantes urólogos y andrólogos de Las Palmas de Gran Canaria. Una de las noticias que van a escuchar a lo largo de todos estos días es que serán los encargados de dar consulta urológica por primera vez en el municipio de Mogam. Hoy conoceremos todos los detalles de esa entrevista y además intentaremos profundizar un poquito en la medida de lo posible en el campo de la urología y andrología. Les invito a ver un vídeo para que vayan introduciéndose y así vayamos conozcando mejor toda la temática del día. Gua Urología y Salud Sexual Masculina es un centro urológico de referencia en Las Palmas de Gran Canaria con más de 30 años de experiencia. Fundado por el doctor Francisco Juárez del Dago, urólogo y especialista en salud sexual masculina, y dirigido por el doctor Pablo Juárez del Dago, urólogo especialista en cirugía de próstata, vejiga y riñón, tanto láser, laparoscópica como robótica. Aparte de aportarnos algunos conocimientos acerca de la urología y andrología, los doctores nos contarán sobre el inicio de un nuevo proyecto que ya está en marcha en nuestro municipio, ya que ambos serán los responsables de la unidad de urología del Centro Médico Noruego de Gran Canaria, dirigida por Elena Nanaá, con quien ha firmado un acuerdo para brindar la mejor atención urológica en el municipio de Mogán, en el Centro Médico Noruego ubicado en Arguineguín. De esta manera, se da paso a una nueva era en la cobertura sanitaria privada en el municipio, ya que sería la primera vez en su historia que esta rama de la medicina contaría con una consulta específica en Mogán. Hoy, en Consulta Abierta, conocemos todos los detalles. Ya lo ven, muy necesario además, Mogán, continúa creciendo. Sin más, les paso a presentar a estos dos doctores que hoy nos acompañan. Por un lado, don Francisco Juárez del Davo. Muy buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contento de estar aquí. Bienvenido al municipio de Mogán, como profesional y personalmente. Conocí a bien Mogán, hemos estado muchas veces aquí desde los casi 50 años que llevamos viviendo en esta nuestra isla de Gran Canaria. E incluso hemos hecho congresos regionales y nacionales en el municipio de Mogán. Usted es urológico y andrólogo, ¿no? Sí, hago urología y me especialicé también en la rama de la medicina sexual y de la reproducción masculina, que es donde viene la palabra andrología, de androsombre, andrología. Perfecto. Ahora profundizaremos en ello. Pero antes nos gustaría presentarles al otro invitado, el otro doctor que también nos acompañará en las consultas de Mogán, el doctor Pablo Juárez del Dago. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues como en casa, casi como en mi municipio y la verdad con muchas ganas de comenzar a trabajar y poder echar una mano en el municipio de Mogán. Ya puntito a puntito de empezar este nuevo proyecto, ¿no, doctores? Que abren por primera vez Mogán, luego profundizaremos también, pero estarán ya ultimando detalles, ¿no? Me imagino. Sí, la verdad que es un proyecto que se ha elaborado con mucha ilusión, como bien dijeron en el centro noruego, con el Enana, que nos ha ayudado muchísimo. Hemos pensado hasta en el último detalle para poder brindar una atención urológica integral y poder ofrecer solución a los habitantes de Mogán. Perfecto. Vamos ahora, si les parece, pues a centrarnos un poquito más. Si bien es cierto que cuando yo decía que, bueno, que íbamos a contar con una entrevista, nuevas consultas en el municipio, pues en la calle, con los vecinos y amigos, habían términos que se nos escapaban un poquito, que no conocíamos. Urología, más o menos, pues ya es conocido. Pero andrología, si es verdad, que había gente que no lo controlaba mucho. Entonces, sí me gustaría que nos explicaran qué quiere decir exactamente el término andrología, urología y de qué se ocupan. Andrología, comenzamos, si quiere, doctor Francisco. Gracias, sí. Cuéntenos. Ya se me escapó antes. Exacto. Algo nos adelantaba. Siempre lo digo porque conviene aclararlo, porque es una palabra muy desconocida. Viene de andros hombre y andrología es la rama de la urología, especializada en el tratamiento del hombre como ser sexual. Medicina sexual, salud sexual, salud reproductiva. Los problemas de la reproducción y los problemas sexuales del hombre, todos. Los problemas de erección, de deseo, de desempeño. Los problemas con la eyaculación, tan famosos, que si precoz, que si tardía. Todos los problemas de la endole sexual, incluida la reproducción, es la andrología. Perfecto. Y en el caso de la urología, te lo pregunto a ti si quieres, Pablo. Acláranos un poquito el concepto. Bueno, la gente a veces cree que tiene un concepto claro, pero la urología no es una especialidad única de hombres. Nosotros tratamos tanto a los hombres como a las mujeres. La urología es la rama de la medicina que se encarga de tratar el aparato urinario. Los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres pueden tener problemas. Ejemplo de patología típica del urólogo en el hombre es la próstata, que puede orinar mejor o peor. El cáncer de próstata. También pueden haber problemas que sean exclusivos de la mujer, como puede ser la incontinencia después del parto o con la edad. Y también hay problemas que son comunes para ambos, como pueden ser las piedras en los riñones, infecciones de orina y demás. También me gustaría aclarar el término laparoscópica robótica, del cual eres especialista. ¿Podrías más o menos guiarnos en ese término? ¿Qué quiere decir exactamente y de qué te encargas? Bueno, realmente a la hora de los urologos también somos cirujanos. Y los cirujanos podemos operar con las manos, podemos operar con la paroscopia, que fue el siguiente paso. O podemos operar con la paroscopia asistida por robot. La evolución tecnológica se ha ido dando para poder ofrecer solución a la hora de tratar el cáncer de próstata, el cáncer de riñón, el cáncer de vejiga. Y al final, ya sea con la paroscopia, o sea con robótica, o sea abierta, los principios suelen ser los mismos. Pero gracias a una tecnología cada vez mayor, podemos tener menos efectos secundarios. Y podemos de alguna manera tratar el cáncer mejor sin dejar restos adentro. Por lo tanto, los pacientes pueden vivir más tiempo porque sobreviven más. Y por otra parte, ese tiempo que lo viven, lo viven con mayor calidad de vida porque no tienen esas consecuencias, como puede ser la incontinencia, que son las pérdidas de orina, o también puede ser, por ejemplo, la disfunción eréctil, que es problema con la erección, muy característico también en este tipo de cirugías. Antes ocurría siempre y ahora prácticamente no ocurre o ocurre en menor medida. Perfecto. Bueno, pues son términos muy amplios. Todos trabajan la urología en cierre, un campo bastante amplio. Desconocía por mi parte que también atendían mujeres. Curioso, porque siempre tendemos a pensar que es más en el campo de la ginecología, ¿no? Pero es curioso saber que los urologos también atienden a mujeres, a ese perfil. Yo siempre digo que las mujeres también tienen vejiga, por lo tanto es muy importante y como las mujeres cada vez fuman más, casi están a la altura de los hombres. Hay mucho cáncer de vejiga, hay mucho cáncer de riñón, hay también el tema de las infecciones de orina y la incontinencia. Y yo siempre me animo a defender y a reivindicar ese lugar en la urología de las mujeres porque también lo tienen y nos gusta decirlo con la voz bien alta. Hombre, claro, por supuesto. Eso es importante recalcarlo. Bueno, cuéntenme un poquito, ¿creen que la urología y la andrología, como estábamos hablando hace escasos minutos, que comentábamos que eran términos que no estaban a lo mejor pues muy conocidos en la sociedad, ¿creen que la urología y la andrología son desconocidos realmente en la sociedad? Como, es una paradoja, es la especialidad más antigua que existe. Curiosos. Sí, dentro de la medicina en general, la urología es la especialidad más antigua. El primer tratado monográfico sobre algo que hubo, solo de riñón, riñones, uretra, vejiga, verga, que se llamaba entonces, es un tratado de 1588. Somos pues una especialidad antigua, pero sí es desconocida. Como dijo usted, por ejemplo, que los problemas urinarios de la mujer están por ahí desperdigados. La mitad en la farmacia, la mitad en el ginecólogo, pero muchas veces se pueden resolver una parte de ellos. Pero como bien dijo el doctor Pablo Juárez, son problemas, el problema femenino con la orina, es un problema serio, el problema femenino con los problemas de la cistitis, el dolor pelviano. Pero sí, efectivamente, es desconocida como la medicina sexual, a veces por esa parte secreta de, bueno, no lo cuento a nadie, esto queda en el secreto de la alcoba y no pasa nada más. Y por eso estamos aquí, para invitar a todo el mundo a que dé ese paso. Doctor, me pasa esto, ¿cómo me puede ayudar? Que podemos ayudarles y mucho. Claro, es importante perder ese miedo, ¿no? Al final se trata de salud. Y es importante confiar en los profesionales de la salud, ¿no? A la hora de afrontar cualquier problema médico, entendemos. Pero sí es cierto que, según qué problema, nosotros estamos también intentando con este tipo de entrevistas, según qué problema se tiende a intimidarse más y no darle solución. Bueno, ¿qué creen que deberían de cambiar la sociedad? ¿O qué se podría hacer para que la gente conociera más este término? ¿Se familiarizara más con el campo de la urología y la andrología? Bueno, si bien es la profesión más antigua, es cierto que existe tabú por, digamos, un poco el campo que ocupamos. Ocupamos la parte sexual, de los genitales. Hoy en día, en la sociedad que estamos, yo creo que ya toca que todos podamos vivir, vivir bien, que es lo más importante. Nosotros hemos hecho el primer paso como profesionales. Nosotros llevamos más de 30 años trabajando en Las Palmas de Gran Canaria, pero queremos tener, digamos, a pie de calle una consulta en un centro de calidad, como es el centro noruego, y una urología de calidad, para que los vecinos de los municipios de Mogán y de esta parte de la isla tengan más a mano patología, que aunque sea tabú, es muy importante. La salud sexual en las parejas es muy importante y tiene una prevalencia muy elevada. Más de la mitad de las parejas tienen problemas sexuales. Más del 75% de los varones de más de 70 años tienen problemas urinarios. La prevalencia es altísima. Nosotros estamos hoy aquí y te agradecemos tratando de hacer campaña para concienciar a todos los varones y a todas las mujeres que tienen derecho a vivir con calidad de vida a nivel urinario y a nivel sexual. Y el primer paso es entender qué es lo que hacemos, saber que estamos aquí y que nos brinden con su confianza para poder demostrarles de la manera que sabemos trabajar y lo mucho que nos gusta hacerlo. Y en sus campos, ¿cuáles son las patologías a nivel general, entiendo, un poco a grosso modo, con las que más se están enfrentando últimamente? Por ejemplo, en tu campo, doctor Pablo. Mira, está ocurriendo un fenómeno que es una pandemia, de esto no se habla, que la patología urológica está aumentando exponencialmente, pero nadie habla de ello. El cáncer de próstata, la hiperplasia benigna de próstata, son cada vez más frecuentes porque la población está envejeciendo y nuestra población, la patología va creciendo con la edad. Entonces, a nivel masculino diríamos, la próstata, cáncer de próstata, que no da síntomas, la hiperplasia benigna de próstata, que son problemas al orinar, que uno se empieza a levantar más frecuente por la noche, que el chorro de la orina es débil, algunos tienen esa necesidad de ir corriendo al baño, y eso condiciona mucho la vida. Hay muchas piedras urinarias que en lugares calurosos como es este municipio, pues es más frecuente, y dentro de las mujeres, y yo aprovecho cada vez que estoy en algún medio para decirlo, es muy prevalente en Canarias el tema de la incontinencia, pero las mujeres en Canarias creen que a partir de una edad perder cierta cantidad de orina es normal. Yo tengo mujeres que llevan 20 años orinándose encima y que me dicen, es que mi vecina me dijo que era normal después de dar a luz, y yo digo, ¿cómo tardar 20 años en consultar? Podemos hacer una intervención que dura media hora y vivir secas, salir sin pañales o sin compresas a la calle. Increíble. En las mujeres también es muy común las infecciones de orina, que es verdad que no matan, pero muchas veces condicionan mucho la calidad de vida, son muy molestas y se pueden tratar y se pueden tratar bien, y esas dos serían las patologías y el dolor pélvico y molestias crónicas en las mujeres es muy frecuente. Estas serían las tres patologías más frecuentes en la mujer y en el hombre lo que comenté de la próstata. Sí, es cierto que el cáncer está multiplicándose cada vez más también, por lo que estoy viendo también en el cáncer de próstata, parece que también se está disparando. Es un cáncer que aumenta con la edad y es el cáncer más frecuente en el varón, ¿vale? Piensa que los varones que más de 80 años, casi un 80% puede llegar a tener cáncer de próstata. Esto no tiene por qué ser un problema, porque muchos de los tumores no van a tener ningún impacto en la vida de los hombres, pero es nuestra labor como urólogos, oye, diagnosticarlo, explicárselo a nuestros pacientes y a sus familias, y en caso de que haya que intervenir de alguna forma, ya sea con información o con una cirugía robótica, pero poder ayudar a nuestros pacientes. Y en el campo de la andrología, doctor Francisco, ¿cuáles son las patologías con las que más se enfrenta? Bueno, me enfrento yo a diario, que luego me gustaría decir cómo se enfrenta al paciente para ayudarles. Claro, importante. Sí, muy importante. Es el problema en general con la función de la erección, o sea, con la rigidez del pene, para poder hacer una relación sexual satisfactoria. La disfunción eréctil, que antes se llamaba impotencia, palabra que no se usa mucho ahora, pero que es la dificultad para poder hacer bien el amor, porque el pene no se pone bien. Entonces, ante esa situación, tenemos enfoques, tenemos diagnósticos, tenemos tratamientos, tenemos tratamientos muy punteros con los avances más novedosos que existen hoy día para tratar eso. Además de las famosas pastillas, conocidas desde el final del siglo pasado, con la aparición de Viagra, que ahí está, y es un medicamento de amplia difusión, no tan inseguro como muchas personas dicen. Esto hay que hablarlo en serio. No todo el mundo puede tomarlo, pero no todo el mundo debe tenerle miedo. Son dos cosas que yo diría así, debe ser estudiado, saber lo que toma. Pero bueno, en resumen, se puede enfocar y añadir terapias de mucha novedad, como puede ser el plasma rico en plaquetar las ondas de choque, que hacen que podamos intentar conseguir que el paciente tenga éxito, y en todo caso que su dosis de tratamiento sea la mínima posible. Y esto es importante, quitar de encima el problema y ayudarles a vivir bien con esta situación. Y la otra tiene que ver con otras ramas de la medicina sexual, que pueden ser el deseo sexual, el ir apagando poco a poco el deseo sexual, que algunos varones, digo varones porque me toca a mí tratar varones, van dejando apagar y esto puede ser un problema, o simplemente no serlo, en parejas que envejecen tranquilamente, sin deseo sexual. Pero el que desea tenerlo y no lo tiene, sobre todo en parejas jóvenes, esto puede ser un problema. Y el último y más frecuente son los problemas con la eyaculación. Muy famoso, muy secreto y que condiciona mucho, sobre todo en nuestros jóvenes, la vida de la relación. Ese final indeseado de la eyaculación prematura, la de la eyaculación precoz, o el que no consigue tenerla, la eyaculación retardada. En resumen, todas esas cosas son las que nos atendemos con más frecuencia y nos preocupan. Y respecto, y perdóname la cuña, porque me... ¿Se preocupe? No, y decirlo a los pacientes, que les preocupa mucho, es el miedo, porque si hablar de la próstata, de la orina, puede ser más o menos corriente o... Más acostumbrado. Ya el doctor Pablo Juárez explica esto después, pero el miedo a hablar de eso, de lo que no hablé casi casi ni con mi pareja. Exacto. El tema se vence entrando por la puerta. Se va a la clínica Norskia, a la clínica noruega, se siente o no en la sala de espera y no se preocupe de más. Con dar ese paso, la mitad del trabajo está hecho, porque el siguiente es encontrarse con unos médicos que aquí estamos, que le van a decir cómo le puedo ayudar y le vamos a ayudar. Es imprescindible que tomen la decisión de acudir al especialista y ya ven que al final, quizás es difícil, la propia persona se pone siempre en los muros, pero que al final merece la pena y es necesario. Hay que tener en cuenta que, bueno, que si no se afronta el problema, pues difícilmente podrán curarse de esas patologías, podrán hacerle frente. Es difícil, sí, efectivamente. Pero es relativamente sencillo dar un paso que no suponga ponerse una etiqueta de nada. A ver, voy a esta consulta, luego tengo problemas con... Yo voy a la consulta de urología a operarme de fimosis porque tengo una piedra en un riñón o porque orino mal o porque nadie sabe a qué va el paciente urológico al urológo. Que parece que a veces llevan una etiqueta aquí, voy a tratar mi impotencia... No, no, no. El paciente va a muchas cosas. O va a hacerse una vasectomía o va a darle la vuelta a su vasectomía. Hay mil cosas. Si es cierto que la eyaculación precoz y este tipo de cosas y la impotencia y demás están aumentando, ¿qué tipo de tratamientos, así un poquito por encima para que no guíe, para que la gente desmitifique muchas cosas, son los que llevan a cabo para tratar este tipo de patologías? En la impotencia, en la disfunción eréctil concretamente. Bueno, tenemos las, por supuesto, tratamientos con medicamentos que después de viagra han venido muchos, de muchas dosis y de muchas maneras de tomarlo, asociados con terapias sobre el propio pene. Terapias de revitalización del tejido del pene. Que hemos descubierto, somos pioneros en esto desde hace más de 10 años. Ahora, tenemos ahora mismo un congreso aquí en Gran Canaria donde nos va a corresponder explicar esto a profesores de todo el mundo. Tratamientos para revitalizar el tejido del pene. Con plasma y con plaquetas obtenemos de la sangre del paciente su propia sangre y seleccionamos plaquetas que activamos y esas plaquetas tienen unos efectos de regeneración de los tejidos. Y ondas de choque que tienen efectos similares, mejoran el riesgo sanguíneo, dan elasticidad a ese pene que a lo mejor la perdió, la pérdida de elasticidad, penes que no responden bien, conseguimos gracias a esto que su función sexual despierte y se restablezca. O sea, que no son tratamientos nada agresivos ni nada a lo que haya que tenerle especial miedo, ¿no? No, en absoluto. Hombre, cuando todo falla y no tenemos ninguna salida ni respuesta a nada, tenemos la cirugía, a la cual si en un momento dado hay que enfrentarse a ella, mire, a usted nada le responde, tenemos que operarnos. ¿Y operarse qué significa? O sea, ingresar hoy y estar mañana en casa y a los 28 días disponer de una cosa que externamente no hay nada, o sea, uno no ve nada en su cuerpo especial, mediante lo cual consigue que su pene se ponga rígido, decide cuándo se baja y cuando lo haya usado, decide cuándo se baja. Y lo he dicho dos veces, decide cuándo se baja. O sea, que, claro, decide cuándo se baja. Oye, pues qué curioso que al final terminemos funcionando como una máquina. Con el mito, sí. Esto es muy curioso. Esto va a llamar mucho la atención. Sí, pero me atrevo a decirlo que me dedico a esto de muchísimos años. Nos dedicamos, puesto que juntos, pero desde el siglo pasado, los años 80 poniendo implantes de prótesis de primera generación que son indistinguibles externamente de nada. O sea, no se nota absolutamente nada. Incluso a algunos pacientes, yo lo desaconsejo, me gusta que las parejas comuniquen, pero que no tienen pareja estable, no le dicen para nada a su nueva pareja que ahí hay una intervención. Que puede hacer vida perfectamente normal. Eso es absolutamente normal. Nadie va a notar nada. Deporte, caminar, bañarse. Y no se nota absolutamente nada externo con una función 100% normal. ¿Normal o mejor? Hombre, la verdad que he visto así, habría que mirar muchos colos. Para lo que sea necesario, claro. Bueno, usted lo decía, llevan ya, tiene bastantes años de experiencia. En Las Palmas de Gran Canaria tiene cerca de 30 años con la clínica CUA, de la que usted fue fundador. Fue uno de los pioneros en la capital en este tipo de medicina. Y también, ahora además, se le suma otra cirugía, que es la cirugía robótica avanzada en Canarias, de la que también son pioneros. En este caso es usted, doctor Pablo. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Cuéntanos cómo te formaste y qué le llevó a dedicarse a esta rama. Bueno, la cirugía robótica, es cierto que la medicina privada acaba de llegar a Canarias, pero no es novedosa. Llevamos ya más de 20, 25 años con la cirugía robótica. Desde que comencé mi formación como residente ya contábamos con robot en la Fundación Pushbird y una vez terminado, hice un estudio de una beca, un fellow para formación en cirugía laparoscópica y en cirugía robótica con el profesor Richard Gastón, que de hecho animo a decir que estará en el Congreso, este Congreso que vamos a celebrar, el Congreso Canario de Urología, que la Clínica Noruega, el gabinete Clínica Gúa y la Sociedad Canaria de Urología va a estar celebrando en San Bartolomé de Tirajana este fin de semana, pues me formé con él. Actualmente se le he considerado uno de los cirujanos con más prestigios a nivel mundial y al final la cirugía robótica ha cambiado el paradigma de la cirugía. Antes, cuando alguien se operaba, pues ya sabía que su vida sexual había acabado, que cuando tenemos consecuencias, por supuesto que podemos dar tratamientos y vamos a ayudar siempre a nuestros pacientes hasta el final, pero si podemos brindar desde el primer momento una cirugía en la cual las consecuencias van a ser menores, la recuperación va a ser mucho mayor y vamos a poder, digamos, dar mejores resultados oncológicos a nuestros pacientes, pues es algo que nuestra clínica, actualmente también trabajamos con hospitales San Roque, hemos hecho un esfuerzo para conseguir el robot más, digamos, uno de los robots más novedosos del mercado, es el robot Hugo, básicamente consiste en que un cirujano, un hombre de operar con dos manos, opera con cuatro manos, y eso al final, más dos manos de un ayudante, piensa que te están operando con seis manos, entonces haces mucho más trabajo, un trabajo de mucha precisión porque puede hacer movimientos que nuestras manos, nuestras manos tienen un movimiento, digamos, limitado con el robot, puedes ampliar eso, puedes mejorar tu propia anatomía, tienes más brazos de lo normal, con la visión llegas a donde nosotros antes no podíamos ver y al ver mejor, operas mejor, preservas mejor, y sobre todo los resultados que vemos en nuestros pacientes, hemos ido puliendo durante más de 25 años la técnica para llegar a un momento en el que hoy podemos decir que hacemos cirugía mínimamente invasiva, operamos un paciente de un tumor y el día siguiente puede estar en su casa y a la semana o a los 10 días puede estar haciendo su vida normal, el trabajo que tenga, si no es muy físico, sus familias también se pueden reincorporar a la vida porque este tema del cáncer que cada vez es más frecuente, de esto no se habla, no se habla, pero para muchas personas y sus familias es un, digamos, un cambio tan grande y una crisis tan grande y lo que hacemos gracias a este tipo de tecnología es reducir este gap y este precio que tienen que pagar. ¿Qué más diferencias hay entre la cirugía robótica y la que hasta ahora venía siendo la cirugía convencional? ¿En qué mejora la calidad de vida del paciente? La cirugía robótica con el sistema Hugo lo que la diferencia que hay con la cirugía abierta es que al operar a través de pequeñas incisiones no tenemos que abrir al paciente y entonces eso genera mucho menos daño dentro del cuerpo de la persona y eso es lo que hace que la recuperación sea mucho más rápida. Una vez estamos dentro de, entramos con unos pequeños orificios, inflamos la barriga con aire y entonces tenemos que creamos una cavidad donde podemos mirar con una cámara. Esta cámara se puede llegar a cualquier lado entonces podemos ver lo que tenemos que quitar que muchas veces es el tumor y podemos ver lo que no hay que quitar que son las estructuras nobles que hay que preservar para reducir al máximo los efectos secundarios. Al ver mejor, al poder acceder a lugares que antes no podíamos acceder, al tener movimientos que antes no podíamos hacer, al final con el conocimiento porque al final esto es el coche, al final lo más importante es el piloto, necesitamos cirujanos de prestigio con experiencia que puedan con la mejor tecnología llegar hasta lo más alto y hasta casi la excelencia quirúrgica para poder llegar al final a estos resultados a nivel de funcionales y funcionales me refiero a que no haya efectos secundarios junto con la resolución del problema que es quitar el tumor muchas veces. O sea que la cirugía robótica imagino supone un gran avance en la rama de la urología en Canarias, ¿no? Exactamente, hoy en día se puede decir que cualquier servicio urología de prestigio y que quiera realizar una cirugía al más alto nivel necesita este tipo de herramientas los pacientes los resultados que llevamos operando poco tiempo en Canarias porque es cierto pero la cirugía robótica llevamos haciéndola en Madrid oyendo pacientes con Francia y demás llevamos más de 15 años realizándola tenemos esa experiencia de más de 15 años y por lo tanto no es algo novedoso o no es algo que se ponga entre dicho que si va a ser una ventaja o no ya está más que demostrado que vas a tener unos resultados pues más del doble de beneficiosos que si fuera con la cirugía estándar. ¿Por qué ha tardado tanto este tipo de tecnología en llegar a Canarias? Porque podríamos decir por lo que está contando ya lleva años fuera en otros países pero ¿por qué cree que ha tardado tanto en llegar a Canarias este tipo de tecnología? Por por el precio la tecnología robótica no no es barata no es barata para los centros que lo que lo adquieren no es barato ni fácil formar a cirujanos robóticos de prestigio hay que ir a escuelas de robótica para acreditarse llevo viajando más de 15 años Madrid Bélgica Francia a diferentes lugares para formar y ese costo logístico en un lugar como Canarias pues también también cuenta y un poco también a veces las barreras mentales que a veces nos ponemos en Canarias cuando empezamos con la decisión hace dos años que lo íbamos a comprar pues uno a veces tiene que enfrentarse a varias a varias varios estigmatismos que tenemos en la sociedad Canaria que fue lo que dijimos ¿por qué en Canarias no? porque yo operaba pacientes canarios en Madrid hay un cirujano canario hay un paciente canario y nos vamos a la otra parte del mundo a operar que es esto entonces también a veces es uno creerse que un lugar como nosotros estamos al mismo nivel que cualquier otro lugar de referencia y ponerse a trabajar y mostrar los resultados que estamos mostrando tomar la iniciativa ¿no? de alguna manera al final como todo en la vida y es bueno apostar por un proyecto que estamos seguros que tendrá bastante éxito ustedes de hecho realizaron con éxito las tres primeras cirugías robóticas la tengo para que apuntado de cáncer de próstata en Canarias con este sistema ¿qué tal fue esa experiencia? pues fue fue muy bien la verdad hicimos hace tres semanas ya los tres primeros casos los pacientes se fueron a su casa en menos de 24 horas los operamos por la tarde y al día siguiente se iba pudieron ir no hubo complicaciones ¿cómo me sentí? pues como me sentía cuando iba a Bélgica o cuando iba a Madrid igual pero incluso mejor porque me sentía como en casa en el quirófano donde opero cada semana con el personal porque hay que decir una cirugía robótica no solo un cirujano y el robot las enfermeras que están detrás los asistentes que están detrás los auxiliares los anestesistas que tenemos las instalaciones que tenemos todo al final tenemos un me sentí orgulloso porque pudimos demostrar una vez más que en Canarias se pueden hacer las cosas con un nivel internacional cosa por lo tanto por ejemplo tenemos hoy mismo ya están en la isla cirujanos como el doctor Richard Gastón el doctor Rosales el doctor Breda también estuvo con nosotros y lo tenemos aquí porque les encanta venir aquí les encanta trabajar en equipos como los nuestros que son profesionales y tenemos que apostar y seguir luchando por hacerlo cada vez más frecuente ningún canario tendría por qué irse fuera para optar una cirugía mejor antes sí y es verdad que uno nunca es profeta en su tierra eso se dice mucho suele ser lo común desgraciadamente pero bueno con proyectos como este ya eso va quedando en un segundo plano poco a poco esperemos doctor ¿qué más tipo de operaciones se puede realizar con el robot? con el robot podemos hacer cirugía de la próstata como comentamos para el cáncer de próstata podemos hacer cirugía para el riñón para el cáncer antes cuando había un tumor en el riñón muchas veces se sacaba todo el riñón pero ahora lo que intentamos gracias a que podemos preservar el riñón solamente sacar el tumor entonces el riñón se preserva y en una población que cada vez es más anciana que va a necesitar los dos riñones para tener calidad de vida para no acabar en diálisis es fundamental también lo utilizamos en el cáncer de vejiga mucha gente antes para el cáncer de vejiga necesitaba después el resto de su vida vivir con una bolsa y a veces tenía consecuencias como la difunción eréctil hoy en día gracias a tener una mejor tecnología podemos cada vez hacer neovejigas que hacemos vejigas con intestino y el paciente no va a notar nada afuera que también también se podía hacer antes con la cirugía abierta y se hace pero con la cirugía robótica es otro nivel claro podemos también operar cuando alguien tiene una obstrucción en el riñón por por una malformación anatómica genética y demás también lo podemos hacer prácticamente toda la cirugía que hacíamos antes haciendo la robótica al final es una gran ayuda claro y para cerrar el tema si me gustaría dejar algo claro que al final porque claro a lo mejor le decimos a la audiencia operar con un robot a lo mejor no estamos tan acostumbrados nos asusta un poco hay que decir que en todo caso el robot obviamente obedece sus órdenes que realmente no es un robot en sí sino que son como usted bien decía antes sus manos dentro del organismo pero hay algún mensaje que podamos transmitir a la audiencia para que se tranquilice si algún día tienen que pasar por la cirugía robótica que bueno que tal y como va la medicina y hoy en día será normal el robot es un sistema esclavo de la persona él nunca va a tomar las decisiones las decisiones las vamos a tomar nosotros los cirujanos por ello lo más importante es acudir a centros de referencia y un cirujano con la experiencia de referencia el robot es una gran ayuda es la tecnología que nos hace ser mucho mejor aprender mucho más rápido y decirle a cualquier persona cualquier paciente o cualquier familiar que vaya a ser sometido a este tipo de intervención porque para nadie es agradable tener un cáncer decir que hoy en día hemos convertido este tipo de cirugía en una cirugía prácticamente sin efectos secundarios que no hay dolor que no hay sufrimiento después de la cirugía que la gente se reincorpora a su vida en un corto periodo de tiempo y que la gran mayoría de los pacientes viven mucho tiempo después para contarlo y estar agradecido yo me atrevo a decir que hoy en día gracias a este tipo de tecnología y con los conocimientos que tenemos le hemos en el cáncer de próstata le hemos ganado la partida al cáncer y prácticamente todos nuestros pacientes van a vivir este tipo de patología como una enfermedad crónica y pudiendo curar a la gran mayoría de los pacientes increíble como avanza la medicina y como al final la tecnología pues hace un buen papel dentro de ella que bueno que ya sabemos que la tecnología según como se trate pero en este caso parece que es para bien doctores nos centramos en Mugán que van a abrir consulta aquí por primera vez en la historia del municipio se pasa a la consulta urológica y andrológica cuéntenos un poquito cómo surge esta colaboración y cómo llegan a Mugán profesionalmente hablando yo recibí la orden de mi director de incorporarme entonces ellos habían tenido una serie de contactos que Pablo Juárez explicará y llegué ahí y me recibieron de maravilla llegué a Arguineguín yo conocí a Arguineguín yo conocí a Mugán y entré en una clínica magnífica me encontré muy bien muy agradable muy bien diseñada para sentirse bien y las personas que estaban ahí dentro al cabo de 10 minutos estábamos tomando un café y éramos un grupo de amigos y de compañeros y que percibí percibí bueno que lo principal es el paciente Elena Naná la directora lo transmite muy claramente aquí lo principal es el paciente su empatía con con Arguineguín con el municipio de Mugán con lo canario pero también con lo noruego puesto que así se llama el centro la clínica Nors que de ahí salió es una empatía gigantesca y lo noté rapidísimamente su diseño la manera de entender que el paciente va a ir secuencialmente y sin pérdida de tiempo a tener una analítica unas pruebas auxiliares como pueden ser una ecografía por supuesto una buena exploración lo capté muy rápido llevo muchos años en el oficio y esto se se siente lo noté nada más llegar aparte de del bienestar de sentirme un grupo tan estupendo por no decir nada del diseño de la clínica la clínica es preciosa la estamos viendo en pantalla en este momento pues me encantó me sentí muy bien y estamos dando los últimos pasos para empezar creo que la semana que viene a trabajar o sea que ya está muy cerquita ya de comenzar ya este nuevo proyecto sí bueno ahí pueden estar viendo la audiencia los espectadores pues las instalaciones de la clínica y donde los doctores pasarán consulta y les atenderán pues en las próximas semanas bueno ya los próximos años lo que surja son las instalaciones son los laboratorios si no me equivoco efectivamente y bueno está perfectamente dotada la clínica hay que decirlo como comentabas antes doctor es una clínica muy fiable se trata de una clínica que da resultados certeros y además de una manera muy eficaz muy rápida y bueno solo queda ahí cuéntame Pablo sí sí cuando tuvimos las primeras entrevistas con Elena y vimos el centro la verdad que es un orgullo para para Mogán poder disponer de un centro de de categoría primero de instalaciones de seguridad de limpieza de funcionalidad que al final hace que tanto los médicos como los pacientes perciben esa sensación el nivel tecnológico que tiene hace que sea muy fácil trabajar y hace que a los pacientes se les pueda brindar una medicina de calidad y el equipo humano que hay detrás porque al final de un paciente no es cuando se sienta en la mesa del médico sino tiene un proceso desde que entra por la puerta y desde que se va por la puerta todo eso que está detrás ellos lo tienen medido al detalle para ellos es importantísimo al igual que lleva haciéndolo para nosotros durante más de 30 años vimos que éramos una una digamos una conexión perfecta y la verdad nos impresionó y me sabe mal decirlo que 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 en Mogán pueda haber un centro de esta categoría porque mira que he viajado por lugares y en muy pocos lugares he visto una clínica en este formato a ese nivel la verdad que estamos muy orgullosos de empezar a trabajar prácticamente ya con ellos y básicamente porque lo hacen muy fácil porque son muy profesionales y porque se preocupan por el paciente que al final la empatía es uno de los factores más importantes sobre todo en la medicina no sabrán bien ustedes y que ese trato humano y ese acercamiento pues también doy fe de ello porque conozco a los profesionales de la clínica pues es muy importante también fundamental esa psicología con el paciente para según también qué patologías presentes y demás saber guiarlo y encaminarlo en el proceso ayudarle y no todo es urología por ejemplo ellos al tener diferentes profesionales y profesionales de calidad si a veces no es un problema urológico uno como profesional que trabaja en ese centro sabe que este centro le va a poder brindar una solución de garantía a tus pacientes y eso para nosotros también es fundamental ¿podemos hablar ya de qué servicios urológicos o andrólogos se van a poder dar aquí en Moa? sí el paciente va a tener un servicio integral cualquier tipo de patología urológica una vez nosotros identifiquemos el problema vamos a poder dar una solución la mayoría de los problemas se solucionan en la consulta el médico le da un tratamiento médico al paciente le pide unas pruebas de laboratorio que son de las instalaciones que consta un centro como este y a veces incluso después de diagnosticar el proceso acaba siendo una cirugía también nosotros colaboramos con nuestras instalaciones y con nuestros quirófanos con ellos para poder hacer el proceso integral y decirle a nuestros pacientes que la clínica noruega ofrece una solución al paciente desde el principio hasta el final sí por ahí también quiere hacerte la pregunta en el caso de que claro que si el paciente o su enfermedad pues requiriese otro tipo de tratamiento o otro tipo de intervenciones o demás ustedes también la pueden cubrir desde aquí como intermediario de la clínica noruega exactamente la clínica noruega cubre en la totalidad el servicio es cierto que para operarse las instalaciones son en otro lado pero vamos prácticamente no habría ningún problema en decir se derivaría y vamos a dar y la clínica va a dar cualquier tipo de solución para que al final el paciente se vaya de una manera tranquila y con las cosas claras y solucionadas que es lo que quiere las visitas como se gestionan estarán aquí a diario semanalmente mensualmente o todavía desconocen el dato no nosotros estaremos la cantidad de veces que sea necesaria para que los pacientes puedan tener un buen trato si un paciente y un poco nosotros nos adecuamos según el volumen si vamos a comenzar dos veces en semana a dar consulta pero en caso de que comencemos a tener que nos vaya tan bien que estoy seguro que así será paulatinamente lo que vamos a ir haciendo es ir abriendo consultas y nosotros nos vamos ajustando no depende de nosotros ni depende del centro depende de los pacientes lo que nunca vamos a permitir en un centro como el centro de Nervosco los pacientes estén esperando un mes o tres semanas para ver nosotros consideramos que el tiempo es un factor importante a tener en cuenta que la gente quiere las cosas cada vez más rápido y cuando alguien tiene un problema de salud quiere que se solucione cuanto antes y es nuestra responsabilidad y la del centro brindar esa solución cuanto antes muy bien en cuanto a los pacientes hay que tener algún requisito es decir es medicina privada pero puede asistir cualquier tipo de vecino del municipio no tiene que disponer de algún seguro médico o puede simplemente pedir hora normal quiero decir no es necesario tener un seguro médico por ejemplo que es una pregunta que se hacen a menudo bueno la clínica yo sé que tiene concierto con algunos seguros no con todos nosotros siempre vamos a ayudar a los pacientes y la clínica va a hacer lo que haga falta para que cualquier persona se le dé una solución yo lo que invito a la gente es que una vez que tenga cualquier problema urológico llamen al centro y ellos le van a brindar nosotros siempre vamos a atender y a qué tipo de personas atendemos la urología atendemos desde los niños desde que nacen tienen problemas urológicos hasta la tercera edad o sea nosotros abarcamos toda la edad dentro de la urología para poder ayudar a cualquier varón o mujer de cualquier edad en el municipio de Mogán perfecto y usted doctor Francisco pues un poco más de lo mismo en su campo pues podrá atender también todas las patologías y dar consulta en totalidad sí desde el primer momento de hecho los dos somos urologos los dos hacemos medicina sexual si bien es verdad que nuestras especialidades donde uno profundiza y destaca más ha sido una u otra pero lo que hacemos es al revés es complementarnos pero para el comienzo y el entendimiento principal y el comienzo de la relación con el paciente el principio es el mismo somos de la misma escuela entonces desde que empezamos con diligencia sin hacer al paciente esperar empezamos a hablar y sobre la marcha poder acceder a estudios que nos ayuden a diagnosticarlos y a poner en marcha lo que el paciente desea y nosotros que es una solución y a la larga darle felicidad que es para lo que estamos perfecto oye pues doctores bienvenidos a Mugán vuelvo a decirlo profesional y personalmente confiamos en que siga creciendo Mugán también en este sentido en el sentido bueno de la medicina vamos a decirlo así ¿no? pues es toda una ventaja no tener que salir del municipio pues en este caso para tratar pues los problemas de medicina urológica o andrológica y yo a ustedes también invitarles a que asistan asistan a la clínica noruega para que pidan cita si así lo precisan y conozcan a estos dos doctores y sin ningún tipo de problemas pues serán atendidos y pueden comprobar ustedes mismos personalmente pues todo lo que se está hablando aquí comenzaban me decían ¿creen ya la semana que viene? Sí creo que a partir de la semana que viene comienza nuestra actividad asistencial conforme como dijo el doctor Pablo Juárez a la demanda de los pacientes desde que un paciente pida ahora ya será atendido la semana que viene que sería finales de septiembre porque exacto finales de septiembre y bueno que decirles que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que esperamos verles pronto en futuros programas porque el campo de urología y andrología a mí me ha dejado muchísimas dudas y da un campo bastante amplio para poder hacer un programa una futura colaboración a ustedes decirles también no me gustaría marcharme sin comentarles que también la clínica noruega dispondrá de un seguro para aquellos trabajadores municipales aquellas personas que trabajen en el ayuntamiento de Mogán tendrán ciertas ventajas en cuanto a los precios porque harán un convenio con el consistorio y por tanto aquellos trabajadores así como familiares directos de los empleados del ayuntamiento podrán tener ciertas ventajas que ustedes pueden consultar desde ya aquí en pantalla saldrá la dirección donde está situada la clínica noruega y además les adelanto una pequeña noticia y es que próximamente va a estar con nosotros Elena Naná que será la directora de esta clínica noruega para profundizar más en esas instalaciones y conocer más todos los servicios que presta doctores lo he dicho muchísimas gracias y nos vemos pronto espero gracias nos veremos gracias doctor Pablo gracias doctor Francisco y gracias a ustedes por estar ahí una vez más nos vemos muy pronto aquí en Consulta Abierta sean felices gracias gracias a ustedes